¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de la mañana de Campo Directo en este viernes 21 de diciembre, compartiendo estos 10 minutos a pura información del sector agropecuario. Les recordamos, el teléfono de la producción de Campo Directo es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos rápidamente a desarrollar nuestro micro, presentando estos titulares. Diciembre, el mejor de los últimos 30 años para exportar trigo. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el último mes del año generó un aumento del 70% en el ingreso de camiones con trigo a los puertos del Gran Rosario. Se estima que durante ese mes exportarán 2 millones de toneladas del cereal, el mayor volumen en 30 años. Reducen a la mitad el tiempo de espera de los camiones en los puertos. El Ministerio de Transporte de la Nación informó que en el marco del plan Cosecha Segura, se redujo a la mitad el tiempo de espera en los accesos a los puertos para la descarga de mercadería. Según la información oficial, el plazo promedio de 12 horas se redujo a 6, lo que hace más eficiente la logística. Es el momento de presentarles el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y la cotización de la moneda norteamericana. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.100 pesos. Futuro Mayo 2019, 240 dólares. Maíz, 5.690 pesos. Futuro Marzo 2019, 145 dólares. Trigo, 207 dólares. Futuro Marzo 2019, 211 dólares. Sorgo, 4.200 pesos. Girasol, 8.370 pesos. Y el dólar abrirá esta mañana a 37 pesos con 20 centavos para la compra, 39 pesos para la venta. Los invitamos a compartir una breve pausa en la mañana de Campo Directo. Ya volvemos con más información. Continuamos desarrollando nuestro microagropecuario en la mañana de Campo Directo, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba, en este viernes 21 de diciembre. Esta semana tuvimos la oportunidad de dialogar con la ingeniera Silvina Fian, directora del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. A ella le consultamos sobre el desarrollo de la campaña de la cosecha de trigo, cómo son los números que va obteniendo la bolsa de cereales, y qué perspectivas hay para la campaña de la cosecha gruesa que se está sembrando, que hay mucho todavía para sembrar. La palabra de la ingeniera Fian. Hoy hemos hecho un resumen de los cultivos que empiezan a ver el final de su ciclo, los que entran a la noche, el trigo y el garbanzo en nuestra provincia de Córdoba. Bueno, y repasamos justamente algunos guarismos que estamos teniendo aquí en la Bolsa de Cereales de Córdoba. Hemos visto que el avance de cosecha en trigo es progresivo, el sur todavía con valores muy bajos, cercanos al 10%, el sur de la provincia, pero el norte prácticamente con cosecha muy avanzada, casi llegando a su final, por decirlo, que genera en un promedio provincial de aproximadamente 40% o 50% de avance de cosecha de trigo en la provincia. Estamos calculando una proyección de producción de 3,3 millones de toneladas para la provincia de Córdoba, que vienen de una superficie sembrada de 1.400.000 hectáreas, lo cual es un valor aceptable para la provincia de Córdoba. No es el récord de los rendimientos o la producción que hemos tenido en años anteriores, donde las lluvias han sido más favorables, pero de todas maneras es un volumen de producción aceptable para nuestra provincia. Se esperaba un mejor posicionamiento del trigo, ¿no? Sí, se esperaba un mejor posicionamiento, pero no contábamos con que las lluvias iban a hacerse esperar y finalmente se hicieron esperar y cuando llegaron ya no permitieron potenciar muchos más rendimientos que los logrados antes, ¿no? Contanos de los cultivos de verano, ¿cómo se presentan? Bueno, soja y maíz son los cultivos de verano que hemos revisado en esta fecha, al 12 de diciembre, y hemos visto que, si bien las siembras tempranas están completas, resta todavía mucha superficie de lo que son los materiales más tardíos. En este sentido, falta sembrar un millón de hectáreas de soja, un millón y medio de hectáreas de maíz, y lo que ya está sembrado está, como lo decimos, en plena fabriquita de hojas, que serían las que potenciarían los rendimientos para la próxima campaña, ¿no? Así que estamos con estados buenos a muy buenos, en gran porcentaje de los lotes de toda la provincia de Córdoba, pero insistimos en esto con la precaución de tener la noción de que falta todavía mucha área de cubrir con siembra todavía en nuestra provincia. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Y como todos los viernes, les presentamos a continuación los adelantos de los temas que desarrollaremos en nuestro programa Campo Directo mañana sábado a partir de las 11 de la mañana. Los frigoríficos de Córdoba brindaron por el año que se va y esperan importantes logros para 2019. El norte cordobés incorpora tecnología en siembra, el testimonio de un usuario PLA de Villa del Totoral. El secretario de Agricultura de la Nación visitó Córdoba, habló de todos los temas y vaticinó una muy buena cosecha gruesa. El garbanzo cordobés ya tiene su libro, fue presentado en la bolsa de cereales, contiene importante información y estadísticas de un cultivo en pleno crecimiento. Se llevó a cabo en la Facultad de Agronomía la tercera jornada Horizontes de la Carne Bovina. Argentina con tareas pendientes en la economía, lo peor ya pasó. Compartimos la experiencia de un productor de Villanueva, utilizando el riego por goteo enterrado. Beneficios para siempre en sus cultivos. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Muy bien, queridos amigos, llegando a los minutos finales de nuestro microagropecuario La Mañana de Campo Directo. Queremos recordarles que este próximo lunes no se realiza el habitual remate de Consignaciones Córdoba. Pasa para el día jueves 27 de diciembre a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Están todos invitados. Con ustedes nos reencontramos mañana sábado a partir de la hora 11 aquí por la pantalla de Telefe para compartir Campo Directo, nuestro programa semanal. Que tengan un excelente fin de semana.